chico muy buena noche qué tal bienvenidos todos al vídeo para el día de mañana mañana ya miércoles un mes 1 de febrero iniciamos el mes de febrero tenemos para mañana dos 468 partidos y una combinadita a dos partidos alguna comida y tapa doblar votados justo bueno las combinadas no nos fueron mal en el mes de enero y al final las que hemos lanzado por aquí han dado unas 6-7 unidades creo que al final el beneficio los últimos días no hemos hecho porque bueno no había tantos partidos de tener muchos partidos pero bueno ahí os voy a mostrarlos y me recuerdo que luego a veces me olvido al al lanzar el vídeo en telegram tenemos una combinadita que es casi cuota 3 de nba hemos subido así porque bueno lanzamos un vídeo en tiktok pero tiktok no lo ha bloqueado a veces tema de pronósticos un poquito complicado en tiktok pero bueno seguiremos dándole ahí bueno vamos al resumen de hoy tuvimos hasta el momento no se han sido dos o tres fallos vamos a verlo teníamos el partido de un berlín que se clasifica unión berlín ganó 21 se clasificó pasa de ronda unión berlín así que se nos dio el caravac teníamos dos opciones en azerbaiyán fijar que al final salió la mon marca tenemos que no marcan ambos y tenemos hándicam menos 1,5 para el caravac una sale la otra no sale vale en gales también teníamos dos partidos uno sale otro no sale me he pasado de gales yo me he pasado me he pasado me he pasado me he pasado por aquí tenés más dos y medio y el partido del conax teníamos que el conax ganar menos una mitad pero yo la primera 2-1 no fue capaz de empatar se puso perfecto perdiendo porque bueno con el empate en la segunda parte nos hubiera valido no hubieran empatado el partido pero se nos quedó ahí newcastle gana menos una mitad el newcastle iba 2-1 al descanso así que y 2-1 se acabó fijaros a veces meten en la primera parte y luego la segunda se quedan se quedan sin goles qué cosas pasan pero bueno se nos acertó nos falló el atalanta nos falló ambos marcan más de uno y medio ganó el inter 1-0 nos falta el benfica que marca dos o más goles lo tenemos el benfica 0-1 minuto 49 y tenemos el besita que gana menos una mitad el besita empate el partido pero ganó la primera mitad pero vale así que eso fue para mañana ha visto algunos partidos bastante buenos ya has dicho tenemos una combinadita que es para doblar empieza el mundial de club se ha visto ahí un partido que es uno de los que van la combinada pero bueno vamos a pasar para allá os digo os invito al canal de tele que os dejo el enlace en la descripción ahí subimos nba todos los días a veces fútbol mañana mañana hay partidos que no he puesto por aquí y quizás hagamos alguna jugada por telegram así que bueno os invito a todos a que entréis al canal bueno tenemos primer partido mañana partidazo en españa hace poco ya han jugado en saldrá en la supercopa quedó el partido empateador bueno parte a uno y luego una prórroga hubo dos goles también y luego los penaltis voy con la opción de que el betis marca gol sí que verdad que al barça en liga últimamente no le están haciendo tantos goles pero bueno el betis si que la he hecho los últimos partidos el barça trae cuatro partidos seguidos de uno en copa 3 en liga que no recibe gol hace muy poquitos también pero pero bueno el betis la verdad que los últimos cinco partidos le ha hecho gol así que vamos con la opción de que el betis marca su gol si queréis subir la cota podéis ir a ambos marcan vale pero aunque el betis hace hace su bolito tenemos partidos en francia el el nantes marsella y el del monaco usher vamos rápidamente nantes marsella más 2,5 tarjetas vale más de 2,5 tarjetas en el partido y el monaco usher más de 7,5 cortes vale estas son las dos opciones alemania vamos con los dos favoritos que se clasifican incluso sería hasta para combinar los dos sacar una cuota un poquito más grande pero pero bueno como recomendaciones hay otro logo de estilo que queráis vamos con que leyes y se clasifica y vamos con que el bayern se clasifica también se puede podéis agregarle un poquito más si queréis poner los ganadores directos yo creo que deben ganar el partido directo pero bueno para asegurar un poquito vamos con leyes y se clasifica bayern munich se clasifica que más escocia tenemos el partido elegido del hertz con el rangers más de 1,5 goles por ahí la última vez que jugaron a los 4 0 rangers podría ser hasta el dos y medio podría ser ambos marca vamos a ver cómo funciona pero bueno vamos con el más de 1,5 goles tenemos un partido liga femenina española real madrid real sociedad el madrid viene bastante mejor que la real ahí lo tenemos con 40 puntos 3 la posición aunque con dos partidos menos que el levante por lo que le podría adelantar y la real sociedad bastante más abajo no este año la real sociedad está un poquito más flojita así que vamos con que gana el real madrid gana directo vale y por último en portugal no vamos al partido del marítimo con el oporto más de 1,5 goles también podría ser más de 1,5 goles a favor del oporto pero bueno vamos al más 1,5 en general él me perdí el marítimo lo tenemos ahí que no hace goles en 17 partidos sólo ha hecho 11 goles en cambio encaja 31 una media casi de dos goles por partido por su lado el oporto todo lo contrario hacen más de dos goles por partido y apenas no encaja goles no así que encaja muy poquito vamos a ver si casi 10 así 10 bueno lo dicho vamos con más de 1,5 goles entre los dos equipos en portugal me gusta también el sporting de portugal con el braga a tarjetas pero no estaba la opción no estaba la línea así que no entramos a ese partido y tenemos como hemos dicho la combinada bueno elegimos un partido en hungría me parece un buen partido de goles el partido del pack con el perenvaros el pack es un equipo que encaja muchos goles ya de varios años así que verdad que el perenvaros no encaja tantos aunque sí que hace bastantes pero bueno si vemos el pack tiene una media casi de cuatro goles por partido el perenvaros supera la media de tres goles por partido ya digo a veces es más complicado porque nunca ha tanto goles pero bueno yo creo que hasta ambos marcan debería darse mañana hoy vamos al más de 2,5 goles es el primer partido de la mini combinada vale combinadita de dos partidos para ser en varón más dos y medio y el partido del mundialito de club a ver dónde está aquí lo tenemos vamos con que gana el aladi no que se clasifica o que gana directo vale porque de clasifica sería una cuota mucho más pequeñita tampoco muy grande tal de que gana equipo de nueva zelanda la ultram city equipo de egipto la dali era al hilo los jugamos algunas veces como vemos juan en tánger y vamos a ver vamos a ver yo creo que debería ganar al y tienen un partido jugado mundial de club 2006 de los dos ganadores al alí pero bueno hace mucho de eso ya la ucrán es un equipo que gana mucho en su liga pero bueno es una liga muy 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 flojita no y lo que que egipto es un poquito más fuerte y el equipo de egipto es más fuerte que a ucrán no así que vamos con que gana al alí y el pack pero en baros más 2,5 goles como hemos dicho así que nada chicos esto es todo para mañana espero que dejéis muchos likes que siempre ayudan al canal a que siga subiendo espero que compartáis el vídeo con vuestros amigos redes sociales otro grupo de apuestas suscribiros si no estáis suscritos activa la campanita activar todas las notificaciones para que youtube sabéis siempre que es un nuevo vídeo y nada pero que se usó muy bien que paséis muy buen día buen inicio de mes y nada saludos suerte y nos vemos en el próximo vídeo